¡Ah! ¡Qué bonito! ¡Athina! Amor mío, déjame decirte Aquí, elige Que amor es el mismo que ha cambiado Y yo lo he notado Aquí, elige Amor mío Que yo veo ese interés en mí Cuando me des a los ojos Amor mío Porque hiciste lo que hiciste conmigo ¡Qué linda! Tú me hechizaste, me sometiste en un embrujo ¡Athina! 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 Amor mío, déjame decirte ¡Dale, Fabio, baila! Siento amor y dentro mío ¡Dale, Fabio, dale! ¡Eso es amor mío, cariño mío! ¡Dice que es el cariño! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! Amor mío, déjame decirte Amor mío, déjame decirte ¡Athina! ¡Estoy muy linda! ¡Lo máximo, súper calentosa! Amor mío, cariño mío ¿Por qué te has robado mi corazón? ¿Por qué sin ti yo estoy perdida? Estoy muriéndome de amor Amor mío, cariño mío ¿Por qué te has robado mi corazón? ¡Moriéndome de amor! ¡Eso es amor mío! Y eso me ha decirte que sin ti yo no puedo Tú ya estás en mi vida para siempre en serio Porque hoy me hace feliz Y siempre diré que sí Tengo una miradita que me saca a bailar Y esa sonrisita que me gusta mirar Contigo diría donde sea Amor mío, cariño mío, cariño mío ¿Por qué te has robado mi corazón? ¿Por qué sin ti yo estoy perdida? Estoy muriéndome de amor ¡Athina! ¡Eso es Gera! ¡Athina! ¡Pobre mío! ¡Por qué te has robado mi corazón? ¡Por qué te has robado mi corazón! ¡Por qué sin ti yo estoy perdida! ¡Estoy muriéndome de amor! ¡Gracias, Athina! ¡Athina! ¡Gracias!